Tulita, ¿estás próxima a cumplir un añito ya en unas horas nada más? 46 años, 46 años. Estoy siendo vieja. No, no, te conoces. Me voy a poner sensible. ¿Cómo estás, amigos de Sabor Tropical? Estamos ya en los 51 años de Armonía 10 y estamos con la animadora oficial. Ustedes ya la conocen, la gran Tula Rodríguez. ¿Cómo estás, Tulita? Hola, ¿cómo estás? Besita en la muela que me duele. Hoy un saludo para toda la gente de Sabor Tropical y gracias por estar en un evento tan importante como los 51 años de Armonía. Estamos aquí para que lo disfruten, para que lo gocen. Tenemos en este momento a Caribeños. Va a estar con nosotros Raúl Romero, va a estar con nosotros Mauricio Menzones, va a estar con nosotros Corazón Serrano y, por supuesto, nuestros amigos de Armonía. ¡Qué rico! ¿Te gusta la cumbia? Bueno, Tulita, tú contabas que obviamente, ¿qué mejor que tú que conoces el ámbito de la música? ¿De cuántos años te conocemos? Te hemos visto... Te estoy diciendo vieja. No, no, te conocemos obviamente en diversos conciertos, ¿no? Ya no hago mucho, te soy honesta, ya es como... ¿Pero cómo te sientes de estar en este evento tan importante? Es que, mira, me gusta porque es un evento tan bien organizado, es un evento tan pro, como le decía a tus colegas, me encanta que la cumbia, que nuestra música hoy tenga un nivel importante. Y no porque lo otro sea malo, sino que regularnos, hacer que todo sea legal, con un equipo de producción, con un equipo de prensa, pagando impuestos, porque estoy pagando mi impuesto por estar aquí también por el pago. O sea, que todo sea legal me parece importante y que Armonía haya tomado la decisión de decir, hagamos las cosas bien, que las ventas sean online, sold out. O sea, es un lujo. Y como peruanos creo que eso es un avance importantísimo. Importantísimo porque es chamba para todos. Bueno, obviamente dándole nivel también a este tipo de eventos. Eso, el nivel, porque así tiene que ser. Porque los peruanos necesitamos un buen evento. Los peruanos necesitamos un sonido de calidad así. La artista, como se, tiene que atender a la prensa en un lugar, no, no es todo lo que hay. No, porque a veces luego no quiso hablar ni nada y por seguridad a veces nos llevan como, pero poder conversar, poder hablar ahora, o sea, que el público esté seguro con un equipo de seguridad importante, yo creo que eso es bien, estamos bien, estamos creciendo. Vamos a otro nivel. Vamos a otro nivel, los cholos estamos en moda. Tú, ¿te estás próxima a cumplir un añito y en unas horas nada más? 46 años, 46 años, sin pena, he traído a mi hija. Lo has logrado todo en la vida, ¿no? Empresaria, conductora de televisión, ¿todavía no? Me falta. Mi mayor reto es formar a mi hija para bien. Me voy a poner sensible. Pero ese es mi mayor, hasta que no la vea lograda, hasta que no la vea con su familia, no. Todavía tengo mucho, mucho por seguir, mucho. Perfecto, Tulita, dejamos porque sabemos que eres la animadora oficial, de aquí tienes que salir nuevamente. Bueno, yo voy presentando los grupos, humildemente. Hay que estar creída, pues. Un saludito para la gente de Sabor Tropical. Claro que sí, amigos, ¿cómo están? Les saludo a Tula Rodríguez y quiero saludar a todos los amigos de Sabor Tropical. Un besito donde quieras que te llegue. No, 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 no.